Y de todos quienes colaboramos en el equipo, les damos la más propiedad bienvenida a esta rueda de prensa. En esta ocasión, los convocamos para compartir con ustedes el acuerdo al que, de plena conformidad, hemos llegado la directiva y el licenciado Ulises Zurita Reyes para dar por concluido su ciclo como presidente ejecutivo del club. Se trata de una determinación en los mejores términos, que atiende única y exclusivamente al cierre de un ciclo en la vida profesional del licenciado Zurita y en la vida institucional del equipo de fútbol Querétaro.